En conversación con Quinta Visión Noticias, el alcalde de Concon, Oscar Sumonte, manifestó su sospecha que la empresa inmobiliaria Reconza interpusiera la demanda de 90.000 millones de pesos contra el Estado por indemnización de perjuicios a raíz de la Declaración de Santuario de la Naturaleza del Campo Dunar, justo cuando el Consejo Municipal debe votar el nuevo plan regulador de la comuna. Justo cuando estamos con el cambio del plan regulador, y en ese aspecto lo que hay que señalar es que, primero, aquí no está en juego, el tema de las actuales 30 comunes tarias como Santuario de la Naturaleza. Lo que está pidiendo Reconza es una indemnización, no está pidiendo que se lo expropien, sino que se mantenga, pero que el Estado le entregue los recursos que, según ellos, habrían perdido como negocio. Nosotros creemos que esa demanda no es la que corresponde, porque, en definitiva, ese Santuario de la Naturaleza ya está declarado hace bastante tiempo. El plan regulador en trámite, según lo que se expresó en una serie de consultas ciudadanas, establece que las 20 hectáreas que no quedaron dentro del santuario están declaradas como área verde. El nuevo plan regulador las considera como un área verde, es decir, un lugar de amortiguación del actual Santuario de la Naturaleza. Y ese sí, hoy día, tiene valor comercial, hoy día, porque no está declarado como santuario. Y uno podría decir, en ese terreno podrían estar cobrando hoy día, tal vez, esa indemnización alta, porque ellos tienen proyectado construir edificios ahí, pero no en el santuario, que ya está declarado. Con respecto a si esta acción judicial pone en peligro la aprobación del plan regulador, el alcalde de Concon indicó que se seguirá con este proceso y se hará respetar lo que se establece en la nueva normativa legal. Y la opinión generalizada fue que se mantuvieran esas 20 hectáreas, digamos, como área verde, como medida de amortiguación, digamos, del campo lunar. Por lo tanto, en el fondo, lo que nosotros creemos, que si se aprueba el plan regulador, deberá respetarse lo que está. Y tal vez buscar esa fórmula, porque aquí, en el plan regulador, dice que es área verde, pero no significa que va a haber puro pasto. Hay un porcentaje que se puede construir de equipamiento, que puede ser turístico, científico, puede haber otra infraestructura que sea un aporte para la comunidad. El proyecto de nuevo plan regulador Conconino será sometido a votación en la sesión del 1 de febrero del Consejo Municipal, por lo que de ser aprobado deberá seguir su trámite en la Seremía de la Vivienda para su revisión. Gracias. 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 Gracias.